y efectivamente la vamos a dejar guardada en el canal de youtube bien amigos bienvenidos a todos los que se están conectando a los que se toman el tiempo para aprender para compartir hoy vamos a hablar de el negocio maravilloso de omni life esta tremenda tremenda propuesta de negocio que todo el mundo puede aprovechar todo el mundo puede avanzar todo el mundo puede crecer todo el mundo puede tener resultados si es que se organiza si es constante si resuelve y también si va cambiando algunas cosas que uno debe dejar de hacer así que hoy los quiero invitar a que por favor puedan tomar apuntes de todo lo que vamos a conversar es harta información sobre todo para los nuevos y les voy a pedir a todos los que quieran participar que estén con su cámara activa porque vamos a interactuar un poquito con ustedes ya para ayudarles de manera bien directa y clara en que están como les ha ido en que algún algún punto algún tema que estén un poco atorados cierto les podamos dar alguna sugerencia para que podamos avanzar ya bueno mi nombre es david medina hace ya 15 años junto con mi esposa iniciamos en omni life y nosotros iniciamos en la era no digital en la era anual época de piedra donde todo era contacto directo con la gente no había whatsapp no había facebook no había instagram entonces todo había que hacerlo directamente con el cliente para aprender había que ir a una oficina escuchar para adquirir el producto teníamos que ir a la tienda para entregar el producto no habían envíos entonces nosotros teníamos que entregarlo para contactar clientes no habían anuncios en internet todo era hablar con la gente y decirle lo que teníamos los beneficios del producto y nos empezamos a ser muy hábiles en transmitir a la gente con muy pocas palabras cuál era el beneficio de los productos y esa es la primera sugerencia que yo te tengo que dar a ti como empresario como distribuidor como nuevo distribuidor que te hagas muy hábil en transmitir de manera breve cuál es el beneficio principal del producto porque cuando uno echa mucho rollo cuando uno habla demasiado cuando rellena adornas mucho el producto como que hay un poquito de confusión entonces lo más importante es transmitir de manera simple y directa cuál es el beneficio del producto ya el día de hoy obviamente quiero saludar a toda la gente que está recién recién iniciando a los nuevos distribuidores tenemos aquí a algunas personas que hace hoy recién recién se inscribieron les deseamos lo mejor aquí está bayron lópez que se inscribió anoche también vemos a gris nally también se inscribió anoche no sé si me falta alguien que se haya inscrito hace muy poquitito que pueda escribir aquí en el chat recuerden que todos podemos leer el chat y si alguien quiere mandar algún saludo a alguien quiere felicitar a alguien por lo que está haciendo agradecer algo lo puede escribir sin ningún problema el chat está abierto para todos ya entonces amigos hoy vamos a hablar del negocio de omni live ahí está el garcarrasco bienvenido desde san bernardo hoy vamos a hablar del negocio y el negocio claramente cuando hablamos de un negocio hay que entender que hay algún producto algún servicio que se vende que se comercializa y por vender ese producto tú vas a recibir un dinero una comisión un porcentaje como tú le quieres llamar entonces esa esa parte de la transacción la mayoría de nosotros ya la ubicamos muchas veces no ha tocado hacer algún trabajo equis por ejemplo cuando yo era estaba estudiando en la más joven me ofrecía para pintar algo cierto yo pintaba una una pieza por ejemplo pintaba la pieza y me pagaban por ese servicio que yo entregaba a veces me dedicaba a jardinear cierto ordenar jardines cortar pastos y me pagaban por eso me acuerdo que trabajé con un primo que tenía una empresa donde se pintaba con un formato de pintura electroestática se aplicaba un polvo primero a una pieza metálica esa pieza metálica estaba conectada a la electricidad y luego se metía al horno y se cocía y bueno todo ese rollo trabajaba ahí a ratos para ganar un poco dinero todo el mundo entendemos lo que es de entregar un servicio conocimiento y ganar algo bien y en omnilife es igual tú vas a vender un producto y vas a ganar dinero pero aquí hay dos factores importantes que me gustaría que los nuevos que están aquí en capacitación lo puedan anotar todo el mundo en omnilife va a poder vender producto y va a poder vender maquillaje pero quienes sean más congruentes en esta venta les va a perdurar mucho más tiempo ese cliente y curiosamente van a vender mucho más producto de acuerdo a qué me refiero cuando hablo de ser congruente lo primero tomarte el producto si tú te tomas el producto el que llegó en tu kit y los que vas a ir eligiendo en el futuro vas a tener una vivencia una experiencia con el producto que te va a poder compartir te permite compartir con la gente de manera honesta y decir sabes que a mí sí me está ayudando el producto a mi hijo sí le ayudó en el colegio a mi esposa sí le ayudó en su estrés a mi cuñada sí le ayudó en su peso o sea aquí la parte más importante que la gente siempre busca y nos dicen oye pero cuál es el respaldo científico cómo yo me hace cómo convenzo al otro que el producto es bueno aquí el convencimiento pasa por la vivencia personal como tú vives la experiencia con el producto un maquillaje que te guste tú lo compartes con la gente porque te gustó el maquillaje y lo puedes vender más fácil un producto nutricional que a ti te haga bien te lo tomas te hace bien lo compartes con la gente la gente va a querer comprarlo y esa es la esencia de homilaje que tú te tomas un producto experimentas un resultado un beneficio y lo compartes con la gente de manera honesta cuando uno comparte no tiene que hacer ni una estrategia aquí no hay estrategia de venta siempre los nuevos nos preguntan cuándo nos van a enseñar a vender y yo hasta el día de hoy no he encontrado ni una clase de venta porque nos dan ideas de cómo compartir los beneficios del producto cómo hace una ficha una una publicación y curiosamente hay mucha gente que se esmera en diseñar grandes publicidades por allí por acá y a la larga lo que los que más venden son los que hacen un contacto cercano con la gente con la gente que vemos todos los días con la gente que nos encontramos en el banco en el colegio donde hacemos un trámite el mecánico la panadería el almacén la gente que vemos a diario son nuestros primeros y principales clientes y ahí yo les quiero decir de manera muy directa a todos aquí en este negocio no se trata de inventar el hilo negro no se trata de que yo voy a encontrar la manera en que todo el mundo me va a comprar ya sabemos cómo la gente compra producto ya sabemos cómo y eso es algo que nunca tienes que dejar de hacer en el transcurso de tu carrera en home life vas a ir aprendiendo a usar otras herramientas que se complementan a la más importante que es la boquita hablar con la gente yo hasta el día de hoy si alguno tiene la oportunidad en algún momento de andar conmigo en un trámite en un día en una reunión se dan cuenta que ya hasta el día de hoy a la persona que se me cruza por delante yo interactúo y le vendo producto le puedo vender un sobre dos sobres una caja varios productos o puedo agendar una cita con él para conversar pero siempre está la intención de ver en qué le ayudo a esa persona que está frente a mí me ha tocado muchas veces cuando subo a un ascensor hay un poco olor a cigarro porque alguien viene fumando y yo interactúo de inmediato oye que está pidiendo a cigarro la gente todavía no entiende que el cigarro hace muy mal y a lo mejor la persona que estaba ahí era la que venía fumando y si esa persona tiene la intención me va a preguntar oiga disculpe yo soy el que fumo pero no he tomado conciencia a lo mejor de que me hace muy mal el cigarro y de inmediato yo le puedo pasar una información le digo ¿sabe qué? yo tengo un producto que a usted le va a ayudar a dejar de fumar siempre cuando usted que se lo quiera tomar si se lo quiere tomar yo le voy a dar toda la información ¿le interesa? puede que me diga que sí puede que me diga que no si me dice que no no pasa nada porque voy en el ascensor me toca bajarme y nunca más lo voy a ver a esa persona ahora si me dice que sí escúchame si una persona te dice que sí se te abre un universo de posibilidades porque si le ayudas a esa persona esa persona le va a pasar el dato a un amigo un familiar, a un pariente, a un cercano y empiezo a generar una cadena de clientes a través de un solo contacto por eso que no se desesperen al inicio cuando digan ¿a quién le venda? con que ya le vendas a una persona un producto y tenga resultados esa persona te va a abrir las puertas para muchas cosas más para muchas personas más pero tú debes estar muy atento muy proactivo muy preocupado de que el cliente tenga resultados ¿ok? muy preocupado de que el cliente tenga resultados porque si él tiene resultados te sigue comprando y te recomienda ¿ok? entonces a ver vamos a saludar también a Crister Araujo que se acaba de inscribir bienvenida bueno, aquí está Eduardo me inscribí también dice hace un tiempo bienvenido quiero volver a activarme claro que sí siempre están las puertas abiertas y Edgar que se inscribió hace media hora él es el San Bernardo ¿ya? y así podemos salvar a mucha gente más listo amigos rápidamente para comenzar muy simple compartirles estos datos sácale foto pantallazo para que estemos siempre en contacto ahí está el canal de YouTube y eso por favor suscríbete para que puedas en cualquier momento enterarte de los nuevos videos que vamos subiendo pero aquí hay una tarea para los nuevos recuerden tomar la primera capacitación de producto que está en el canal de YouTube si tú quieres ver esa capacitación fantástico si quieres ver la capacitación que está en la página web de OmniLive fantástico pero tienes que estudiar los beneficios del producto no esperes no esperes compartir la foto que te mandamos en tu Facebook y que todo el mundo te compre no es así necesitas conocer necesitas invertir tiempo en conocer en aprender cuáles son los beneficios de cada producto y ahí hay un concepto que mucha gente de pronto no se ha dado cuenta uno siempre en la vida tiene que invertir algo puede ser talentos conocimientos tiempo a veces recursos o dineros habilidades siempre hay algo que invertir hoy ustedes dijeron me voy a conectar a esta reunión voy a capacitarme una hora y media voy a invertir en mi tiempo y no voy a hacer otra cosa que sea capacitarme y escuchar y aprender ahora si tú quieres que este tiempo sea muy productivo anota toma apuntes y pregunta pregunta temas que tengan que ver con lo que estamos conversando para que yo lo más rápido que pueda te entregue ahí una una respuesta a tu pregunta ok listo entonces ahí están todos nuestros números la otra compartirle nuestro canal de YouTube aquí lo tenemos es David Medina diamante chileno aquí van a encontrar muchas capacitaciones de distintos temas por ejemplo aquí hablamos de las encuestas Michael hizo una capacitación de las redes sociales que estuvo buenísima aquí conocimos a algunas personas que venden hacia Estados Unidos por internet si quieres averiguar ese tema ahí está disponible herramientas digitales aplicadas al negocio la última capacitación de producto ahí está la que hicimos el día lunes o sea hay mucho material que la idea es que tú vayas viendo un video a lo mejor por día o un video cada dos o tres días si te pones a ver todos los videos la verdad vas a tener tanta información que no vas a saber por dónde comenzar así que vayan piano a piano poco a poco pero siempre mantengan contacto con su patrocinador bien ahora si ustedes aprenden de los beneficios del producto se les va a ser mucho más fácil venderlos si ustedes aprenden de los beneficios del maquillaje se les va a ser mucho más simple y fácil venderlos ok entonces ese es el motivo por el cual hay que conocerte los productos para poder comercializarlos y ganar dinero rápidamente bien ahora pensando en esto claramente yo les quiero contar que para nosotros esta estrategia es la única forma que hasta el día de hoy hemos encontrado para tener resultados en OmniLife y ojo que hay muchas formas de hacer este negocio hay gente que lo hace de una manera de otra manera vende por aquí vende por allá ojo hay personas que nunca han vendido por internet y se conectan solo a un zoom para escuchar y mirar a veces no saben ni prender el micrófono para opinar no saben ni chatear nada solo escuchan pero aún así hacen el negocio ¿de acuerdo? entonces tienen que entender que todos los que estamos en esta sala que hasta ahora somos 74 personas todos podemos tener cada uno una forma diferente de hacer el negocio y eso es lo maravilloso que tiene esta compañía que a todos nos permite hacerlo de manera libre sin embargo esta estrategia que yo estoy describiendo aquí a nosotros nos ha permitido obtener todo lo que OmniLife ha ofrecido desde el principio salud dinero tiempo bonos viajes ¿y por qué? porque nosotros hemos tomado la decisión de dedicarnos al 100% a este proyecto entonces aquí pensando en esto de dedicación del tiempo yo les quiero hacer una pregunta a los que están en sala no me la respondan a mí la pueden responder si quieren en el chat o ustedes mismos se la pueden responder a ustedes la pregunta sería ¿cuánto tiempo cuántas horas realmente efectivas hoy le dedicaste al negocio de OmniLife? te voy a dar ahí 5 segundos para que pienses ¿cuántas horas efectivas le dedicaste al negocio de OmniLife? si tú me dices es que yo recién comencé está bien no hay problema llevo 5 horas y vi unos videos está bien no hay problema y si tú me dices ya llevo un mes y la verdad que hoy día pucha estuve como la verdad hice un par de publicaciones hablé con una amiga y va sacando y va sacando cuentas de que de que el tiempo que tú le dedicas a este proyecto es sumamente importante le dedicas poco tiempo ya sabes cuál va a ser tu resultado le dedicas como dicen muchos media jornada ¿cuánto es media jornada? ¿será 6 horas? ¿toda la mañana? ¿cierto? supongamos toda la mañana ahora la pregunta es desde toda la mañana de las 8 a las 1 de la tarde ¿cuántas horas realmente le dedicaste al proyecto? y ahí uno empieza a revisar y dice chuta parece que de esas horas fueron poquitas las que en realidad le dediqué ¿con cuánta gente hablaste? y aquí yo te voy a dar otra sugerencia siempre siempre lleva números para lo que hagas siempre lleva números para lo que hagas a ver otra pregunta ¿con cuántas personas hablaste hoy de los productos de OmniLife? si quieres anotarlo en tu apunta anota ¿con cuántas personas hablaste hoy de los productos de OmniLife? OmniLife y Say2 anota ese número quizás fueron Clau dice hoy muy poquito gracias Clau por decirlo Vicente dice le dedico como 4 a 5 horas Rodrigo dice solo a mi familia 5 horas entre venta entrega y compra dice Yesenia desde las 7 a.m. puro OmniLife 7 productos entregados dice Morena Juan Contreras 12 personas fíjense acá Almendra sonríe nada más Belén dice 9 a 12 de 9 a 12 lunes miércoles y viernes y martes jueves tomó pedidos pero últimamente estoy estancada muy bien gracias por comentarlo Belén yo quiero rápidamente interactuar con ustedes antes de continuar porque para mí ayudar en un pequeño tips a una persona sin embargo vamos a impactar mucho más Belén puedes activar tu micrófono por favor ¿cómo estás? buenas noches bienvenida hola buenas noches ¿cómo estás David? super bien super bien muchas gracias a ver Belén tú me hiciste un comentario acá que me gustó porque me dice que lunes miércoles y viernes de 9 a 12 martes después toma pedidos pero últimamente estoy estancada fue así como me organicé desde un principio yo soy una persona muy estructurada y desde un principio yo dije bueno lunes miércoles y viernes me dedico a las redes lo que es Facebook Whatsapp Instagram y demás y bueno martes y jueves tomo pedidos eso fue la primera semana que hice ventas y todo tuve mi mi linda ganancia la invertí en mí me compré un cafecino lo estuve tomando se me terminó el biopro así que eso creo que es lo que me vino me hizo venir abajo también que no estoy con buena energía buen punto que bueno ven por lo menos esta hora al psicólogo ha sido de mucha honestidad ella está en terapia con nosotros hoy confesándose fíjense ella ya lo sabe y lo dijo entonces aquí tú tienes un tremendo poder en tus manos ya sabes en qué estás fallando y te urge cambiar eso solo depende de ti no importa que aquí te hable a Mauri Vergara te hable de Kenia o te hable David el que te hable da lo mismo si tú no cambias tu actitud o sea rápidamente Belén te urge comprar un Biocross o un Magnus y mañana lo antes posible empezar a tomártelo pero así a la avena porque eso te va a dar mucha energía la otra cuando la gente me dice y no es nada contigo en general para que todos saquen una idea cuando me dicen mira yo los lunes miércoles y viernes me voy a dedicar a la venta y los martes jueves y sábados me voy a dedicar a reclutar o dar seguimiento eso es una una absoluta incongruencia con tu negocio porque ¿qué pasa si un día martes alguien te habla de los productos y los necesita tú dices no no espérame que hoy día yo no estoy vendiendo yo vendo los lunes miércoles y viernes uno no toma esa actitud ¿te das cuenta? entonces mi enfoque siempre debe estar en lo primario todos los días yo debo tomar productos no lunes miércoles y viernes todos los días luego el segundo paso que es la venta del producto la debo generar todos los días ¿por qué? porque desde la venta es donde yo saco dinero para mis necesidades básicas yo no necesito ganar dinero tres veces a la semana yo necesito ganar dinero todos los días de la semana porque todos los días ahora ¿qué voy a hacer para vender productos todos los días de la semana? hay un montón de estrategias que vamos a hablar el día de hoy pero si tienes que liberar ese chip y como tú bien decías soy un poco estructurada desestructúrate y vuelve a hacer cosas diferentes diferentes a lo que venías haciendo porque tú dijiste y estoy estancada entonces ¿qué va a pasar ahora? como a partir de hoy vas a cambiar tu forma de hacer las cosas vas a tomar más producto todos los días vas a vender producto porque vas a hablar con la gente usando muchas herramientas que vamos a entregar el día de hoy ¿qué va a pasar? que automáticamente en el futuro vas a empezar a inscribir porque una persona que está emocionada por lo que vende normalmente inscribe a alguien porque le transmite la emoción y esas ventas se van a generar ¿por qué? porque primero te tomas el producto ¿de acuerdo? y eso lo que estoy conversando con Belén no es nada puntual con ella es con todo lo que estamos en esta sala cuando uno dice mira yo no de lunes a viernes o las puras mañanas o las puras tardes es un error cuando tú realmente quieres encontrar un resultado en este negocio porque yo les quiero decir una cosa a lo mejor tú dices que yo me gusta hacer deportes que yo hago otras cosas que yo cuido a mi familia pero les voy a hacer una pregunta bien directa ¿quién le dedicaría 20 horas diarias a este negocio si se ganara 10 millones de pesos al mes o 20 mil dólares? a ver ¿quién le dedicaría 20 horas? la pregunta es como mejor dicho la pregunta es un poco mejor dicho la respuesta es obvia ¿no? claro que sí le dedicaría entonces así es como tienes que pensar cuando comienzas hoy Belén tú tienes que pensar ¿qué estaría dispuesto a yo hacer para ganar 10 millones de pesos al mes o 15 mil o 20 mil dólares al mes? y desde ahí es cuando uno empieza a trabajar porque tú primero tú primero trabajas con un objetivo claro y ese objetivo hoy día yo lo escuchaba en un video muy interesante si yo lo repito lo leo y lo pienso en él todo el día se genera un hábito en mí se genera un hábito con ese objetivo y nunca se te va a olvidar que tú quieres estos 10 millones o 15 mil dólares o 20 mil dólares al mes y ese es el foco por el cual vas a trabajar ahora pensando justamente en lo que tú me acabas de comentar este plan de acción que ustedes la mayoría conocen los nuevitos no tiene un sentido lógico primero me tomo el producto para luego poder vender con mayor seguridad y mayor cantidad y hablar con más gente entonces anota los que son nuevos anoten lo primero que tienen que hacer en el día es usar productos no se tomen ningún curso de marketing digital ni de venta ni de nutrición no hagan eso no va por ahí es tómate el producto para que de inmediato puedas compartir con la gente qué se siente con el producto en esta sala está Yesenia Yesenia podrías adquirir tu micrófono por favor gracias Belén no de nada David dale Yesenia ¿cómo estás? hola hola bien bien qué bueno quiero felicitar a Yesenia lleva cuatro días inscrita ya tiene mil puntos comprados es de Los Ángeles ya hizo una venta de producto hoy ya mandó la foto subiendo o sea entregando el producto a su cliente ya está tomando producto y quiero que le diga a los invitados que están acá a los distribuidores ¿qué fue lo que te pasó el primer día que tomaste los productos? ¿qué te pasó en tu casa? con mucha energía tomamos el mango que es el que viene en la compra de iniciación ok ¿y qué hiciste en el día? de todo corté el pato en la casa hicimos aseo nos dedicamos a esto no fue imparable terminé como a las 2 de la mañana ¿cuántos días llevas inscrita en OmniLive Yesenia? como 5 4 o 5 como 5 fíjense escuchen por favor disculpen que estoy ahí sí escuchen con atención Yesenia lleva 5 días en OmniLive no es de Santiago es de región no me conoce físicamente no conoce la tienda físicamente sin embargo hoy ya está tomando producto anda con energía ya está vendiendo producto porque a ella le funcionó y ya hizo su segunda compra hoy y llegó a los 1000 puntos y ya tiene el 30% de descuento y te puedo garantizar y te puedo garantizar que ella no, fantástico te mandamos un aplauso desde acá a todos y te puedo asegurar que aún no entiende muchas cosas del negocio entonces eso nos demuestra amigos que OmniLive funciona cuando te pones en acción no cuando entiendes no cuando estudias y como dice mi patrocinadora mucho análisis da parálisis a ver voy a analizar en el uso del producto por ejemplo uno se da cuenta del sabor de que hay que batirlo harto y todas esas cosas oye y lo que hoy día compraste por internet para quién es qué compraste por qué compraste cuéntanos por ejemplo tenía amigos que hoy día entregué un Optimus que él siempre desde que lo conozco tenía problemas de jaquica y todas esas cosas y siempre estaba tomando mi granol y se tomaba varios en el día entonces yo dije con ese objetivo se lo compré para ayudarlo en ese sentido de que no sufriera más de esos de esos dolores de cabeza me encantó así que se lo se lo fui a ofrecer y me lo compró al tiro yo le dije que se lo tomara no me hizo caso no se lo tomó hoy día pero lo estaba llamando y le dije tiene que tomárselo me dijo mañana comienzo yo le dije tiene que tomárselo porque va a sentir los cambios y con tanto lo dije perfecto que más compraste hoy día y por qué lo compraste o para quién en qué pensaste cuando hiciste la compra pensé digamos en la temporada que estamos toda la gente quiere adelgazar y todos preguntan lo básico que es desintoxicar el cuerpo y por eso compré el aloe beta bien compré teatino compramos el magnus que ya le di a probar a varios entonces me van a seguir comprando el magnus excelente oye mira si se fijan a mí me gusta cuando escucho a la gente hago un análisis rápido ella compró un producto para un amigo que sufre de migrañas no fue donde el amigo decirle oye tengo un producto para la migraña si tú quieres yo te lo compro te lo traigo no ella lo hizo anteriormente con anticipación y ahora dijo voy a comprar otras cosas más porque se viene una temporada que la gente quiere perder peso y aún no el producto que compró aún no tiene el nombre del cliente no tiene la etiqueta este para juan este para aún no pero seguramente los va a encontrar ¿por qué? porque la intención que ella tiene es la correcta y además esa intención está está muy bien enfocada porque a ella ya le funcionaron los productos si te das cuenta lleva apenas cinco días imagínate un mes tomando productos Magnus Fibra Power Aloe todo lo que va a empezar a experimentar claramente sus ventas se van a incrementar muy fuerte entonces ahí yo les quiero compartir a todos los nuevos que están en sala entiendan estos cinco pasos que es uno tras otro van de la mano y no me los puedo saltar me tomo el producto corroboro que funciona pero me voy a tomar el producto todos los días no solo el primer día porque hay gente que dice ya comprobé que funciona el producto el primer día y ahora no lo tomo más porque lo quiero vender no más quiero ganar dinero y llega un momento en que como no tomo producto me desmotivo me desenfoco y empiezo a escuchar esas vocecitas que me dicen esto no es para ti esto no funciona búscate otra cosa trabaja en algo que estudiaste y empiezan todo eso es miedo a trabajar en tu cabeza ¿ok? ¿por qué? porque no estás tomando producto eso es lo más importante ¿ok? Yesenia te queremos felicitar cuéntame ¿querías compartirnos algo? sí es que por ejemplo el Magnus que vendí lo vendí por mi testimonio perfecto te creo porque anduve anduve activa no tenía ansiedad de comer ni siquiera me dio hambre uy qué bueno ¿cómo tomaste el producto el primer día? lo batimos en los tres sobres en los 600 ml ah hiciste caso ¿te acuerdas que en el chat hiciste caso sí claro porque le pusimos allí tómate tres sobres en una botella con agua y voy a partir con uno ¿cierto? sí no yo dije ya le voy a hacer caso al David así que después para tirar otros dos juntos y me lo mandé durante el día viste ya ni me conoce ya me está tuteando me dice al David no don David oye dígame don David pues más respeto y lo otro igual que por ejemplo para los que vean que las cosas son imposibles todo es posible yo soy de Los Ángeles pero vivo como a 30 kilómetros vivo en una zona rural ¿en serio? más encima sí de hecho donde fui a entregar los productos tuve que ir en el auto ¿qué tal? con movilización propia ¿qué tal? ¿está bien? qué bueno sí así que esa fue mi primera experiencia tu primera experiencia excelente bueno muchísimas felicitaciones Yesenia vamos a estar muy atentos de tus resultados ya tienes el 30% de descuento tienes mil puntos y ojo si este mes terminas con dos mil ya estarías calificando el viaje a Grecia y Turquía porque un dato con esto muchas personas por ejemplo aquí en la sala está Janet Janet se inscribió un mes hace dos años atrás se inscribió un mes cuando comenzó la calificación a Dubái el mismo mes que comenzaba la calificación a Dubái y ella dijo yo me inscribo y voy a hacer lo que tenga que hacer para empezar a calificar a Dubái y resulta que Janet se ganó el viaje a Dubái estuvo trabajando todos los meses que había que trabajar y se ganó el viaje a Dubái así que lo más probable es que a Yesenia le pase lo mismo ¿ya? gracias Yesenia muchas felicidades gracias los ángeles continuamos efectivamente sigamos usando el mismo ejemplo de Yesenia si ella toma producto anda con ánimo va a vender si vende producto va a ganar dinero y si gana dinero cuando invite a alguien a su equipo a trabajar le va a decir tal cual lo que ella está haciendo a la gente que ella invite le va a decir oye yo me tomo el producto ando con energía compré productos para venderle a mis conocidos a mis amigos y estoy ganando dinero y te quiero invitar a eso entonces Yesenia y todos los que estamos en esta sala vamos a invitar a nuestros conocidos a que escuchen la propuesta de OmniLife los días martes, jueves y sábado a las 8 de la noche ¿por qué tengo que invitar gente? ¿por qué tengo que invitar gente? porque este negocio es de duplicarse y multiplicarse tú puedes ser el mejor vendedor del mundo pero mil personas siempre van a vender mucho más que tú y lo mejor que de ellos te van a pagar un porcentaje entonces cada martes jueves y sábado debes encontrar la forma debes encontrar la forma que tú vas a tener muchos invitados en la sala Zoom si no te está funcionando lo que estás haciendo cambia haz otra cosa intenta cosas tecnológicas o cosas básicas como un volante como un afiche un póster un anuncio en internet o simplemente preguntarle a la gente oye ¿te gustaría ganar más dinero? si la respuesta es sí te quiero invitar a una reunión en donde van a explicar cómo hacerlo para ganar dinero y le mandas el enlace Zoom eso es todo hacer encuestas creo que hoy en día ninguna persona se va a negar a ganar más dinero ninguna todo el mundo aunque gane bien siempre va a querer más ¿de acuerdo? y bueno esta estrategia se consolida con el seguimiento que te vas a hacer a ti el seguimiento que le vas a hacer a tus clientes y el seguimiento que le vas a dar a tus distribuidores ¿ok? y el quinto paso enseñar con el ejemplo ¿qué pasa si tú empiezas a adelgazar con los productos? le enseñas a la gente con tu resultado que el producto funciona ¿qué pasa si tú empiezas a ganar dinero? enseña a la gente con tu ejemplo que sí se puede ganar dinero ¿qué pasa si te llega un cheque a la quincena por tu equipo? con tu ejemplo enseñas que se puede ¿qué pasa si te ganas el viaje a Grecia? enseñas con tu ejemplo que se puede constantemente el ejemplo que tú estás dando a tu entorno sirve e incentiva que la gente se suma al equipo ¿ok? listo pensando en esto amigos les quiero contar que para la gente más nuevita muy importante determinar un objetivo yo les quiero sugerir que todos hoy determinen un objetivo pero al lado cuando ya escriben el objetivo al lado por favor escriban en grande escriban en grande yo David Medina me comprometo a trabajar seis horas al día para lograr este objetivo y abajito vas a poner una firma o sea te vas a hacer un autocontrato ¿de acuerdo? te vas a hacer un autocontrato de lo que tú te comprometes a hacer para alcanzar el objetivo que tú te acabas de proponer ese contrato lo vas a revisar todos los días y vas a hacer cuenta que tú eres el jefe de ti mismo y te vas a evaluar a ver estás cumpliendo lo que dijiste y esa es la mejor parte porque cuando uno realmente quiere hasta hace horas extras se han dado cuenta ¿no? cuánta gente hace horas extras y no les pagan ni uno extra y aquí ojalá uno o sea ojalá el día tuviera 30 horas para trabajar más horas esa es la verdad ¿ya? listo trabaja mucho con un objetivo claro y decirles a todos nuestros nuevos empresarios que en OmniLife tenemos absolutamente todo a nuestro favor tenemos productos de uso repetitivo y productos que son tendencia tenemos una página web que debes aprender a usarla ¿ok? y algo que les quiero compartir la página web que tú vas a que ya tienes todos ya tienen no es una página que a mí me sirva para vender lo que yo hago siempre es canalizar a los interesados a mi página y el cliente entra a esta página asesorado por mí puede comprar ahí un producto o varios productos de los que yo ya le asocié le recomendé que él pudiera usar pero recuerden no es no es un negocio en donde las herramientas digitales hagan el trabajo por ti escucha ese concepto no es un negocio en donde las herramientas digitales hagan el trabajo por ti el trabajo lo hacemos nosotros conversando con la gente escuchando dándole una asesoría si no me sé la respuesta pregunto y luego le doy la mejor asesoría a mi cliente ¿bien? tenemos la posibilidad de hacer envíos a todo el mundo hay capacitación constante apoyo de expertos empresa en crecimiento todo puede ser 100% online hay un reconocimiento continuo a través de bonos incentivos viajes subiendo de nivel o de categoría y libertad de horario esa parte es la que a muchas personas les juega en contra el decir yo soy libre de iniciar a la hora que quiero y terminar a la hora que yo quiero a veces como que parto tardecito y termino tempranito o a veces estoy todo el día desde muy temprano hasta muy tarde pero cuando evalúo las horas efectivas de trabajo me doy cuenta que entre medio hubo mucha televisión me mandaron a hacer un trámite me descuidé haciendo otra cosa a lo mejor una siesta media mañana y la verdad que de todo el día las horas productivas fueron ¿cuántas? ¿una o dos horas con suerte? entonces eso es algo que tú tienes que evaluar constantemente en ti yo no soy el encargado de evaluar cuántas horas trabajas pero si soy el encargado de decirte la verdad hay muchas personas que son están todo el día en OmniLife haciendo como que trabajan pero a la final del día los números no lo demuestran entonces revisa muy bien qué tan productivo eres tú en el hacer OmniLife ¿ok? amigos el resumen del negocio son estos tres conceptos vas a ganar dinero por la venta todos los que estamos en esta sala iniciamos con un 20% de descuento en la compra del producto y como lo vendemos a un precio superior que es el precio de público nos quedamos de inmediato con la ganancia iniciamos con el 20% rápidamente llegamos hasta el 40% ¿de acuerdo? lo otro ganamos un porcentaje por todas las compras que hacen nuestros distribuidores las personas que vamos incorporando al equipo 20% 13% 6% bueno de toda la gente que tengamos un porcentaje para nosotros y eso se nos paga los días 15 y 30 de cada mes y además hay incentivos dinero viaje auto etcétera de pronto OmniLife lanza bonos como por ejemplo una computadora un teléfono y ojo y ojo que en el mes de febrero que se realiza extravaganas en México en Guadalajara normalmente es la fecha en donde se lanzan nuevos incentivos autos y cosas así que muchos de los que están acá podrían participar por ellos si así lo quieren ¿ya? entonces ¿cómo iniciamos nosotros en OmniLife? los nuevos distribuidores tienen que conocer la lista de precios que aquí está se me modificó un poquito pero bueno déjame salir de aquí voy a cambiar esta lámina que está un poquito chiquita aquí está todos deberían tener ya la lista de precios en sus manos o en su teléfono o en su computadora y la lista de precios hay que entenderla algunos conceptos importantes como les decía todo el mundo inicia con un 20% de ahí sí de de descuento ok aquí están los precios y en qué me tengo que fijar yo en los precios y ojo que la estructura de la lista de precios de la línea de C2 y de OmniLife es la misma hay una columna donde están los puntos los puntos me permiten ir aumentando mi porcentaje de descuento y hay una columna donde está el precio de venta a público ¿ya? obviamente si vas vendiendo rápidamente varios productos vas a subir 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 hasta llegar al 40% de descuento y ese descuento se obtiene con esta escala que está puesta en esta pantalla inicias con 0 puntos vas acumulando puntos acumulando acumulando superas los 500 puntos y pasas al 25% de descuento sigo acumulando 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 supero los 1000 puntos por ejemplo Yesenia ya acumuló más de 1000 puntos y está aquí al 30% y la ventaja es que aquí nunca vas a retroceder ese descuento ya lo tienes y es para siempre lo único que te toca es seguir acumulando y seguir avanzando ¿ya? si tú haces 2000 puntos ya tendrías el 35% de descuento y todos los que están en esta sala si este mes ya hicieron más de 2000 puntos la gran noticia y buena noticia es que ya están calificando al viaje a Grecia a ver ¿quién ya tiene más de 2000 puntos personales que nos pueda compartir aquí en el chat para leer algunos que ya están calificando al viaje a ver escríbanos por favor Juan Contreras muchas felicidades Jimena Fuentes muchas felicidades ya hay dos personas calificando al viaje ¿quién más? a ver ¿quién más? tenemos por ahí Liz Ramírez también Camila también Luz Cadavid excelente ven hay harta gente que ya está calificando al viaje porque tiene ya más de 2000 puntos personales pero ojo con esto amigos atención 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 que Rolando dice yo también Mayra Olivera también Marcela Vázquez también hay un montón de gente no así vamos a ir mucha gente a ese viaje escúchame hay una parte muy atractiva que solo este mes la compañía nos está permitiendo y es que absorbemos los puntos de mi equipo por ejemplo quieres tú calificar al viaje a Grecia este mes hay que hacer 2000 puntos y a lo mejor tú ya tienes alguien en tu equipo que hizo 1000 puntos tienes un distribuidor que hizo 1000 puntos entonces a ti te toca hacer solamente 1000 puntos entonces se suman los puntos de tu equipo más los tuyos te da 2000 y con eso tú ya estarías calificando al viaje a Grecia y Turquía y ojo que cuando ya empezamos a calificar nos entusiasmamos nos ganamos el viaje y después nos hacemos adictos a viajar porque en todos los años vamos al viaje que nos pongan y lo que yo creo aquí voy a dar una primicia me hago yo responsable nada más creo que el 2024 ¿saben dónde vamos a ir? vamos a ir a Dubai de nuevo escúchenme acuérdense de este día el 2024 vamos a ir a Dubai de nuevo por tercera vez así que vayan preparándose aprendiendo a hacer las cosas ¿para qué? para que cuando lancen las calificaciones nuevas podamos hacerlas sin ningún problema ¿ya? entonces felicidades a todos los que están calificando y bueno ¿cómo llego al 40% de descuento que es el máximo de descuento que la compañía nos entrega? tengo que hacerlo como está en este recuadro que está acá al lado tu primer mes en OmniLife si haces 4000 puntos de una en el mes llegas al 40% de descuento de inmediato si tú haces 1000 puntos personales y al siguiente mes en octubre hace 3000 la suma te da 4000 llegas al 40% de descuento a lo mejor tu primer mes haces 2000 puntos y al siguiente mes haces 2000 llegas igual al 40% de descuento entonces fíjate que tienes que hacer múltiplos de 1000 ¿ya? este mes de septiembre terminar con algún múltiplo de 1000 y al siguiente mes hacer lo que te faltó ¿bien? a ver quiero leer aquí algunas preguntas si alguien tiene alguna pregunta con respecto a cómo llegar al 40% de descuento puede hacerla el día en este momento dice por aquí mira yo hablé con muchas personas hoy por Face pero me bloquearon perfecto se la perdieron ellos no eran no eran los clientes que tú necesitabas Iris dice todo el día 7 productos ayer hoy 5 Iris Contreras muchas felicidades Iris ella vendió 7 productos ayer hoy 5 fantástico Javiera dice ¿hasta cuándo es la calificación? Javiera atención para calificar ya que Grecia y Turquía tienes hasta el 30 de septiembre 30 de septiembre ¿ya? me gustaría hacer una pregunta sobre la composición ¿qué es lo que más a uno le preguntan? pregunta Edgar 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 lleva poquito tiempo y te vamos a enseñar desde el primer momento es que eso no es lo que la gente más pregunta eso es lo que tú crees que la gente más pregunta eso es lo que tú crees porque a mí nadie me pregunta qué contienen los productos no sea lo que están en sala pero a mí no me preguntan qué contienen a mí me dicen ¿qué es lo que hace eso? o yo necesito algo para tal cosa para mi rodilla para mi corazón para mi estómago y yo recomiendo el producto y ya dime cómo hay que tomármelo dime cómo me lo tomo y eso es todo entonces a veces tenemos ciertos paradigmas antes de empezar a promover los productos y eso nos frenan tú lo único que tienes que hacer Edgar es como eres de San Bernardo si quieres mañana puedes venir a la tienda a buscar tu kit me tienes que avisar cuando llegue el kit a tu casa te preparas el Magnus tres sobres en una botella con agua te lo tomas y de ahí en adelante comparte con honestidad lo que tú sientes no la vitamina que te tomaste porque lo que contagia a la gente siempre es qué siento yo cuál es el beneficio del producto fíjate que eso sucede en todo orden de cosas uno muchas veces compra aparatos electrónicos y ni sabe de qué están hechos lo que contienen pero con tal que cumplan la función por la cual yo la compré con que tenga bluetooth ya eso es todo con que tenga wifi ya ahora mismo la marca el aparato si lo hizo un chino un coreano un japonés da lo mismo que me funcione para lo que yo quiero y en lo general en OmniLife es igual si este producto me da energía yo lo quiero ok y obviamente recomendamos cosas cosas buenas y sanas ya como esos anuncios que dicen que quieres ser tu propio jefe si también te sirven el anuncio de quieres ser tu propio jefe pero para eso hay que ser valiente eso dicho de ganar más dinero no lo tomarían como otro significado la verdad Rodrigo es que la gente interpreta o interpreta un anuncio tuyo como cada uno lo quiera por ahí tú puedes decir gana dinero cada tres horas mi esposa por ejemplo cuando vio el anuncio decía el anuncio trabaja tres horas al día gana 150 mil y dijo no será algo para sacarse la ropa y después se dio cuenta que era muy pocas horas que pagaba muy poco dijo no eso no es para eso uno puede tener la idea que tenga en su cabeza lo importante para mí es que la gente escuche la propuesta yo me tengo que encargar de que la gente escuche la propuesta y luego toma la decisión que estime conveniente ya dice por acá no facebook me bloqueó pero si la gente me respondió a facebook no te bloqueó no pues facebook no te bloquea la gente te podía bloquear a lo mejor algunos pero hay miles de personas en redes sociales todavía por seguir buscando y además no olvide la gente cercana y conocida ya si al segundo mes no llego al múltiplo de mil ¿qué sucede con el porcentaje? buena pregunta los porcentajes siempre se mantienen nunca se pierden los porcentajes siempre se mantienen nunca se pierden solo avanzas ok la otra dice que hay gente que le puede dar desconfianza claro en esta vida hay gente que es desconfiada y también es valio y hay que respetarlo mi trabajo es encontrar al que confíe y al que me diga yo quiero eso es todo no hay no hay no hay más ciencia yo insisto no inventen el hilo negro ¿cómo hacer para que la gente me diga que sí? ¿cómo los convenzo para que me digan que sí? no es así lo único que tú tienes que hacer es hablar con honestidad de lo que tú tienes del producto que tienes y del negocio que estás y el que quiera bienvenido y el que desconfía y no quiera no pasa nada busco otro y así me la puedo llevar toda la vida buscando 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 y buscando ¿ya? yo preguntaría y siempre pregunto por eso lo digo ejemplo en el caso del hipertenso embarazada madre lactando bien ahí ya estamos entrando en tema de los productos te vas a dar cuenta de las capacitaciones de producto Edgar que todos los productos pueden ser consumidos por todas las personas no tienen ninguna contraindicación y lo más importante cuando tú lo empieces a tomar vas a ir entendiendo este concepto mi esposa tomó antes del embarazo durante el embarazo después del embarazo mis papás de hipertenso toman los productos mi señora dando pecho tomaba productos y ahí respondo rápidamente todas las preguntas que nos estás haciendo en el chat ¿ya? bueno ¿por qué es importante llegar al 40% de descuento? porque luego viene un incentivo que se llama incentivo novato que es un bono en dinero para las personas que llegaron al máximo descuento llegaste al 40% de descuento al siguiente mes vas por un bono novato ¿ok? y ese bono es el dinero que te puede llegar por hacer la mayor cantidad de puntos posible y es un bono que se entrega a tres personas de todo el país todos los meses si tú aún no llegas al 40% de descuento ese debería ser uno de tus objetivos principales trabajar y llegar al 40% de descuento ¿ya? cuando llegues al 40% de descuento tu patrocinador se va a enterar ¿cierto? igual tú dile ahora yo quiero trabajar por mi bono novato quiero ganarme ese bono novato y van a hacer un plan de trabajo para rápidamente obtener ese beneficio económico ¿bien? listo vamos avanzando entonces ya hablamos de la importancia de tomar producto magnus óptimo y un mi plus y agrega también algo de maquillaje lo que yo les sugiero a los más nuevos también que puedan tener un resumen de los productos como este fíjate en esta foto el que lo quiera se lo voy a mandar por whatsapp me pide la foto y yo se los envío aparece la foto del producto con la función principal y el precio de venta por ejemplo aquí el omni plus dice sistema inmunológico aquí el óptimo dice cerebro el power make que dice regenera y repara tejidos el café control de peso el magnus energía así tenemos que estudiar los productos y luego vamos a usar el sentido común si alguien quiere esta me la pide por whatsapp y le mando la foto de inmediato ok yo supongo que ya todos tomaron mi número de whatsapp que lo mostré en la primera lámina ¿se acuerdan que le dije saquen foto un pantallazo escriban si no lo hicieron ahí tirón de orejas para que no Ignacio dice perdón bueno al final de ahí me pide el número de teléfono y eso lo envío sin ningún problema ¿ya? ahora en la parte de la venta yo les comentaba la importancia que tiene en hablar con la gente y tener un plan de acción una pregunta que les quiero hacer a no sé quién 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 podría hablarme de eso ¿quién ya tiene planificado su día su día jueves? ¿tienen claro con quién van a hablar mañana? ¿a quién van a ir a visitar? ¿alguien? ¿me puede decir o no? que levante su mano y le activo su micrófono ¿alguien ya tiene claro qué va a hacer mañana para vender producto? ¿no? aquí Janet hola Janet activa su micrófono ¿cómo estás? hola David buenas noches ya tengo claro lo que voy a hacer mañana cuéntanos un poquito cuál es su planificación de mañana sí como 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 últimamente estoy saliendo mucho a la a la calle ¿ya? a mostrar el producto porque lo 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 es buenísimo ese tema de que la cliente al cliente darle a a probar el el producto en este caso estamos trabajando mucho con la espuma ¿ya? ya y te entregan si no te compran en el momento pero tú le tomas el contacto y para ponerse para después mañana lo que voy a hacer es buscar a todas las clientas que he conseguido a través de la de la salida a la calle ya sea los los locales los caracoles distintas comunas ¿cierto? y eso es lo que voy a hacer voy a buscar la venta a través de esas clientas y comunicarme también con mis socias pues ok en qué horario vas a salir a hablar con estas personas que ya algo algo algún contacto has tenido con ellos ¿en qué horario? ¿en qué horario? no en la mañana voy a empezar voy a ordenar toda mi lista porque voy a voy a voy a llamarlas porque ya hay un trabajo previo hecho claro que yo quedé en enviarle la 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 información y coordinar coordinar para ahora para fin de mes porque muchas que dicen para ahora para fin de mes perfecto entonces fíjense aquí yo quiero hacer un poquito un resumen de lo que Janet está haciendo para que se hagan una idea ella hace un tiempo ya está saliendo a la calle está repitiendo algunas rutas caracoles ¿cierto? y ha ido conociendo gente y mañana los va a ir a ver de nuevo ha hecho demostraciones ha hecho degustraciones ha hecho todo un trabajo en terreno en el campo ¿para qué? para que llegue un momento como ahora que viene fin de mes que dicen ahora yo lo quiero pum y empieza a vender y empieza a vender y empieza a vender y se generan ventas rápidas normalmente a la quincena y a fin de mes porque es cuando la gente maneja más dinero pero aquí hay un dato interesante ella ha hecho un trabajo de sembrar sembrar y sembrar y llega un momento en que uno empieza a cosechar que es la parte que viene ahora pero para eso hay que organizarse y ella ya tiene medianamente estructurado su día de mañana ¿ya? felicidades Janet cuéntanos Juan de nada Juan cuéntanos cómo va tu día para mañana cuáles son tus planes mañana ya hola David gracias bueno mi día mañana está estructurado de la siguiente forma yo salgo a trabajar con mi auto yo trabajo de Uber yo aprovecho de esa oportunidad porque tengo a la gente sentada al lado mío no se me pueden escapar así que me tienen que escuchar sí o sí no hay manera que se escapen entonces yo comienzo a trabajar a las 7 de la mañana voy a trabajar hasta las 12 del mediodía a contactar la mayor gente posible que pueda eso ya está estructurado a veces trato de hacer carreras cortas porque se sube más gente si son los trato más cortos se suma más gente ya a las 2 y media paro a almorzar y a la 1 y media salgo a entregar una base que tengo para entregar a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde tengo una reunión por Zoom con una nueva afiliada que se me afilió desde Colombia porque le llegó el kit entonces mañana voy a hacerle la primera capacitación a las 3 de la tarde y a las 4 estimo volver a salir para volver a terminar de contactar por lo menos hasta las 6 de la tarde a partir de las 6 de la tarde que llego a mi casa este miro si saqué pedidos si contacté a alguien si tengo que organizar lo que hice durante el día y me conecto si hay alguna capacitación si necesito organizar algo entre 8 y 10 de la noche aproximadamente y después de las 10 publico en Facebook que es como lo que tengo estructurado mi día eso excelente ven muchísimas gracias por compartirnos tu día si te dan cuenta tiene entrega tiene capacitación va a contactar gente mientras trabaja en el Uber aquí cada uno se va organizando como pueda a ver Iris cuéntanos tú vendiste 7 productos ayer 5 productos hoy ¿cómo te organizas para mañana? gracias Juan hola hola David hola a todos bueno yo me organizo me gusta trabajar presencial y voy pidiendo referido a mis clientes y así lo voy visitando tengo una agenda donde anoto los números de teléfono de mi referido lo llamo y le llevo producto al otro día al tiro así de rápido tengo producto acá así que ya para mañana tengo que entregar 3 y a eso le pido referido y los llamo qué bueno de dónde eres tú Iris Curanilaue región del Bio Bio Curanilaue debe tener como 4 millones de habitantes o no sí más o menos tiene muchísimo con todo en bio bueno acá tengo a Lesslie igual ahora así que lo tengo que repartir con Lesslie y la nada más lenta por ahí igual qué bueno excelente bueno muchísimas felicidades viste está súper organizada ya tiene una estrategia de voy a ver un cliente la nutrición es lo mío yo me encanta así que eso es lo que vendo y cuando salgo me tomo dos más uno aparte de mi botella del éxito ah y cuál es tu botella del éxito a ver le he hecho dos Magnus dos Optimus y y ahí se me ha olvidado no dos Magnus y dos Optimus dos Magnus y dos Optimus ahí está su botella del éxito y aparte se manda dos sobres más de Magnus para andar con más energía este aparte y lo importante de todo es que le funciona viste porque uno puede decir oye pero para qué tanto por qué no tomáis esta otra cosa y por qué no lo importante que lo que está haciendo le funciona y eso hay que destacarlo y qué bueno que te organizas y que ya tienes listo tu día para mañana y yo por qué les hacía esta pregunta a los bueno al que quisiera compartir en este momento porque para nosotros es muy importante decirles que tú tienes que trabajar de manera organizada para mañana tú ya deberías tener por lo menos diez personas con las cuales vas a ir a hablar y tú puedes decir chuta no tengo con quién hablar no se me ocurra a quién poner pero a veces hay incentivos que te pueden ayudar a ver si si yo les dijera que por tener diez personas con las cuales hablar mañana de los productos y tener cinco personas a las cuales van a invitar al negocio si ustedes hacen esta lista completita se van a ganar un bono de un millón de pesos ¿estarían dispuestos a hacerlo? ¿trabajarían por un millón de pesos para encontrar diez personas con las cuales hablar mañana y cinco personas a las cuales invitar al negocio? ¿lo podrían hacer o no? la respuesta es lógica claro que sí entonces hagan cuenta hagan cuenta que se va a ganar a ganar un millón de pesos si es que tienen diez personas con las cuales hablar mañana y cinco personas invitadas para la reunión de mañana claramente no nos pagan ese millón de pesos por hacer esto pero ¿qué te puedo garantizar? que si tú todos los días del mes tienes agendada tus actividades con gente a la cual le vas a hablar del producto y gente que vas a invitar al negocio lo más probable que de aquí a muy poco tiempo te estés ganando más de un millón de pesos al mes eso es lo que hay que entender y que si lo sigues haciendo y lo sigues enseñando a tu equipo lo más probable que ya no sea un millón de pesos sino que sean dos que sean tres y lo más importante acá es que hacemos cosas simples y duplicables porque todos los que están en sala aquí por lo menos yo creo que saben escribir ¿o no? a lo mejor con falta de ortografía la letra un poco fea pero saben escribir entonces agarra un cuaderno y escribe el nombre de diez personas no pero yo ya hice eso y no me funcionó bueno inténtalo de nuevo y ahora quítate quítate de la mente el no me funcionó el que ya lo hice es que no o sea quítate todo lo que te desenfoque de tu objetivo y yo soy súper insistente en esto porque cuando hay un incentivo un bono de por medio la gente hace maravillas lo hemos visto en las calificaciones les faltan dos mil tres mil puntos el último día del mes para cerrar su calificación y a todo el mundo le piden ayuda y al final cierran su calificación haciendo sus dos mil y tres mil puntos aquí los que ya llevan tiempo saben que así sucede entonces lo interesante es que aquí tú tienes que fijar un objetivo por el cual hoy vas a escribir el nombre de diez personas con las cuales vas a ir a hablar mañana compañero de curso compañero de universidad familiar amigo aquí por ejemplo gente del gimnasio gente de la iglesia del centro de estética si tú normalmente te cortas el pelo los varones por lo menos nos cortamos el pelo no sé una vez al mes mañana anda a hablar con el peluquero y quédate ahí un rato con él y cada cliente que entre con el peluquero le puedes hablar de los productos si las mujeres no sé se arreglan el pelo se pintan no sé se tiñen cualquier cosa vayan mañana a visitar a la peluquera y se quedan ahí un rato conversando con ella y se van a dar cuenta que van a poder interactar con mucha gente háblale mañana a tus compañeros de colegio habla con dos o tres compañeros del colegio de la universidad del trabajo afortunadamente aquí los jovencitos se acuerdan del nombre de todos sus compañeros uno que ya se ha leo del colegio como hace 30 años no me acuerdo mucho el nombre de ellos pero hay que recurrir ahí al facebook que te ayude ex compañero de colegio universidad piensa saliendo de tu casa vas al almacén de al frente hay mucha gente con la cual hablar para vender producto pero lo interesante es que lo hagas si tú tomas acción empiezan a suceder cosas muy interesantes en tu negocio amigos conocidos no no por favor no dependan solo de las redes sociales porque a la larga eso es una lotería tú puedes hacer una publicación y no sabes qué ni cuándo te va a hablar pero si tú vas a hablar con la gente tú tomas acción aprendes pierdes el miedo y lo más probable que empieces a vender por ahí una persona me ha preguntado un día oye ¿se pueden vender sobres de productos? claro que sí tú puedes vender de a uno de a dos de a tres para que la gente pruebe y ojo que hay mucha gente que todo el día no vende ni una caja de productos pero vende como treinta sobres dos de magnus dos de café dos de té dos de power dos de fibra y a la larga igual se gana treinta cuarenta mil pesos en el día vendiendo sobres entonces la venta la haces igual pero lo mejor de todo es lo que le está haciendo Janet es que con ese contacto que vas teniendo a diario con gente que le vendes un sobre o dos sobres vas obteniendo el nombre y el teléfono de alguien y esa persona en el futuro se puede transformar en un cliente y si lo cuidas se va a transformar en un cliente fiel que siempre va a estar comprando de producto y además siempre te va a estar recomendando a otras personas a las cuales venderles productos bien pasamos entonces al tercer paso que es la construcción del equipo lo mismo a quien invito a trabajar conmigo gente que yo interactúe una pregunta muy simple te gustaría ganar dinero te gustaría ganar más dinero oye con lo que ganas te alcanza para tus gastos básicos esa pregunta creo que se la puede hacer a todo el mundo con lo que estás ganando te alcanza para lo básico cuánta gente te podría decir que sí cuántos te dicen que no me encantaría un extra me encantaría algo adicional bueno yo tengo una oportunidad que lo único que tienes que hacer el único requisito viste que a la gente le gustan los requisitos cuál es el requisito el único requisito es que te conectes a un Zoom mañana y no hay otro o sea es mañana a las 8 y es el único que se va a hacer en la semana cuando tú le das un sentido de urgencia la gente toma acción si yo le digo a una persona mira mañana a las 8 a la noche van a hacer una reunión para explicar cómo ganarse desde 300 mil pesos al mes vendiendo por internet y sólo hay tres cupos ¿te interesa escuchar? ¿qué crees que va a decir tu amigo? claro o sea yo dame el enlace yo me quiero conectar y va a estar de los primeritos conectados ¿y qué le va a pasar mañana? que va a entrar a la reunión van a haber 500 personas y va a decir chíjale ya no quedé ya no quedé porque hay muchos entonces dale un sentido de urgencia mañana es la única reunión que va a haber es la única reunión mañana no hay otra hagan cuenta de eso y que hay cupos súper limitados cupos súper limitados así que pensando en eso invita a la gente a la reunión ya saben todos los martes jueves y sábado hacemos esta reunión de invitar personas al negocio invitamos personas al negocio lunes, miércoles y viernes nos capacitamos ¿de acuerdo? ahora en este proceso en esta carrera de OmniLife cuando vamos invitando personas vamos construyendo equipos y en la construcción de equipo nosotros vamos cambiando como de nombres todos comenzamos como distribuidores hacemos 100 puntos personales y ya somos bronces luego somos bronces activos y hacemos 300 puntos luego si tenemos una persona inscrita en el equipo que haga 300 puntos y yo también hago 300 puntos me transformo en un bronce premier esta escala todos ustedes ya la tienen revisen en el kit que les llegó y en el tríptico con toda la información de las categorías los nombres lo que tú tienes que entender a gran escala es que en OmniLife iniciamos como bronces luego subimos a plata luego subimos a oro y luego subimos a diamante y estas categorías se dividen en tres que son bronces premier elite y supreme tres categorías dentro de bronces dentro de los platas también están plata premier plata elite plata supreme dentro de los oro oro premier oro elite y oro supreme dentro de los diamantes diamante premier diamante elite y diamante supreme y luego existe una categoría que es doble diamante premier doble diamante elite doble diamante supreme y la última categoría es el triple diamante y esa es la categoría a la cual por lo menos yo le apunto no sé tú te sugiero que le apuntes a esa se puede porque ya hay una persona que lo logró maury vergara que tenemos que hacer hacer cosas simples y duplicables hacer cosas simples y duplicables todo el mundo puede vender productos hablando con los demás y todo el mundo puede invitar personas al negocio y construir equipos claramente para aumentar o avanzar en esta carrera en homilife tu equipo tiene que ir creciendo 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 entonces tú invita a mucha gente y a tus invitados a tus distribuidores también enséñales a que ellos inviten a otras personas claramente hoy existen muchas herramientas digitales que aceleran los procesos pero la más importante es nuestra boquita el cómo hablamos con la gente a diario ok entonces pensando en esto yo les quiero compartir un poquito algo relacionado con con esto de los niveles que para mí es muy importante que ya lo puedan visualizar cuando tú inicias en homilife hay unas categorías que son determinantes en tu negocio que yo se las quiero explicar el día de hoy y estas categorías son la categoría de bronce supreme y la categoría de plata supreme voy a mostrarles aquí en pantalla un poquito cómo se configuran estas estas categorías para que las puedan entender y se den cuenta que son bastante simples de alcanzar pero hay que hacer un trabajo de por medio hay que tomar acción bien y aquí vamos con la primera categoría la que yo les quería compartir hoy en especial es esta categoría que se llama bronce supreme de qué se trata o qué es lo que hay que lograr para llegar a esta categoría que bronce supreme ahora se los comparto en pantalla aquí está vamos a referirnos por ejemplo a Yesenia que el día de hoy ya tiene mil puntos Yesenia ya tiene mil puntos entonces Yesenia está aquí ella ya tiene mil puntos personales comprados cierto que va a tomar va a vender que tendría que hacer Yesenia tiene que inscribir en su equipo a tres personas puede ser una hermana un amigo un tío o alguien desconocido ella debe encontrar tres personas a las cuales les va a enseñar lo mismo que ella ya está haciendo ella le va a enseñar a los tres a que cada uno haga mil puntos personales productos que van a comprar para consumo y para venta bien si ella logra esta estructura con tres personas en su equipo ya llegaría a la categoría bronce supreme esta categoría es muy simple de alcanzar porque involucra solo tres personas que hagan lo mismo que tú estás haciendo pero aquí hay algo que yo te quiero compartir cuando tú te haces bronce supreme el primer beneficio que obtienes es que si sumas los puntos de todos los tuyos y los de tu equipo ¿cuántos puntos te da? cuatro mil entonces vas a llegar al cuarenta por ciento de descuento súper súper rápido en un mes ¿de acuerdo? cuatro mil puntos porque tú tienes mil y los tres integrantes de tu equipo cada uno tiene mil puntos me da cuatro mil ya soy mayorista y aparte ya tengo la categoría de bronce supreme y aparte me van a pagar un porcentaje por todas las compras que ellos hicieron por tres mil puntos de compra me van a pagar un porcentaje o sea ya estoy corroborando todo lo que la compañía me ofrece pero esto no se detiene aquí porque este va a ser a lo mejor tu primer mes al siguiente mes que sería octubre vas a trabajar para revalidar esta estructura las mismas tres personas con los mismos puntos y ojalá vayas incorporando más personas tú y ellos también vayan incorporando más personas la ventaja es que si tú repites mínimo esta estructura al siguiente mes te ganas el bono de 64 mil pesos que es el bono bronce supreme te pagan de nuevo las comisiones por lo que hizo tu equipo te ganas lo que te corresponde por tu venta y vas avanzando en tu negocio ahora bronce supreme es muy simple de hacer la que viene a continuación que es el plata supreme es una categoría en donde ya hay más personas en donde tú tienes que hacer un trabajo más grande de venta de productos te toca hacer 2.500 puntos personales y ahora debes tener en tu equipo cuatro personas cuatro personas en tu equipo si tú lees acá no sé si alcanzan a leer la letra la letra acá es bronce elite necesitas tener cuatro bronces elite uno dos tres cuatro bronces elite ¿qué es lo que es un bronce elite? alguien que hace 500 puntos personales y abajo tiene un grupo o un equipo o a lo mejor una sola persona que haga 1500 puntos eso es un bronce elite entonces para que tú llegues a la categoría de plata supreme necesitas tener cuatro bronces elite vas a recibir ganancias por tus ventas recibes un pago por todo el equipo que tienes se te paga el reembolso de inicio rápido de primer nivel y segundo nivel que es un bono adicional y si repites esta categoría por lo menos dos veces consecutivos te ganas el incentivo de plata supreme que es el bono de avance así se llama que son 370 mil pesos entonces hay muchos motivos económicos por los cuales llegar al plata supreme lo interesante aquí amigos es que estas estructuras se construyen haciendo siempre lo mismo me tomo el producto vendo producto e invito gente a que haga lo mismo que yo muy simple ya vamos a leer algunas preguntas por acá que están en el chat antes de continuar si yanet dice si resulta lo importante es tener producto para realizar pruebas a los clientes claro que si mantener un stock de algo es muy bueno vicente dice voy a probar listo pedro voy a tomar esa botella cuando salga a correr para ver dónde llego bueno preocúpate cuando tomes producto pedro preocúpate de dar la vuelta porque si si solo le das derecho derecho no vaya a parar nunca va a llegar quizás hasta dónde preocúpate de dar la vuelta matía dice cada dos semanas y mi barbero ya es cliente ha tomado varios productos matía va cada dos semanas a la peluquería bayron dice cómo le hago yo para invitar a alguien al negocio no recuerdo qué ganaba al hacerlo bayron no ganas absolutamente nada cuando invitas gente al negocio eso tienen que entenderlo no ganamos dinero por invitar personas cuando nos pagan una comisión cuando a esa persona que yo invito al negocio le enseño a que él pueda vender producto y por la venta que él hace se gana una comisión entonces o mirar dice como le enseñaste a esta persona a vender producto cierto la compañía a ti te paga un porcentaje de lo que él compró para vender y así sucede no nos pagan por invitar gente al negocio nos pagan por enseñarle a la gente que invitamos a ganar dinero de eso se trata y eso lo puede hacer todos los días ya dice de casualidad usted podría pasar todas las plantillas que no tengo en físico no sé cuál es la que estoy mostrando puede ser me imagino de qué forma se pagan las comisiones se las pagan en tu cuenta de banco te transfieren a tu cuenta bancaria cuenta root cuenta corriente la cuenta que tú tengas te pagan las comisiones el día 15 el día 30 ahí está bien listo entonces tenemos claridad ya de los equipos yo quiero a ver dónde está esto aquí hablar con algunas personas que les quiero preguntar cómo lo están haciendo y cómo van con su negocio en esta sala a ver dónde está aquí está a ver Liz Ramírez tú podrías activar tu micrófono buenas noches bienvenida cómo estás hola de nuevo ahí sí a ver ahí sí sí cómo estás hola buenas noches muy bien qué bueno cuéntame de dónde son ustedes dónde están hoy Antofagasta Antofagasta y oye ustedes no estaban en Viña del Mar o no sí fuimos por dos meses a trabajar allá pero nosotros somos de Antofagasta fuimos porque teníamos un departamento libre allá y fuimos a aprovechar ah qué bien ven amigos ya tienen un departamento libre allí para que aprovechen vayan cuando quieran ya oye cuéntanos cómo lo están haciendo ustedes para para la venta y cómo lo están haciendo para invitar personas al negocio ya para la venta ocupamos las redes sociales y ahora también presencial por ejemplo esta semana nos estamos yendo a las ferias tenemos un puesto cierto y tenemos mandamos a hacer trípticos donde están algunas informaciones de los productos y las personas que se acercan le vamos dando los trípticos y ya hay muchas personas que los conocen hemos vendido teatino aloe uniclujel espuma y también estamos haciendo la prueba de la espuma las personas quedan impactadas con eso y ya también tenemos pedidos para fin de mes eso pasa en la feria y después de la feria contestamos el tema de las redes sociales y tenemos entregas después desde la cena y en el tema de de reclutamiento estamos también en las redes sociales le hicimos como la invitación al viaje también y de ahí se han inscrito personas que ya también ya están calificadas y estamos reactivando las redes sociales también mandamos a hacer volantes donde hablamos directamente de la empresa Unilay y Seitu bien oye oye a la feria ¿cuántos días o cuántas veces a la semana están yendo a la feria? bueno desde la primera la primera vez que empezamos fuimos la semana completa del de lunes a domingo pero esta semana nos dimos cuenta que hay días que es mejor entonces tres veces tres veces a la semana martes viernes y domingo martes viernes y domingo viste ahí cada uno va encontrando su estrategia el horario que le conviene los días que son más productivos ahí está martes viernes y domingo perfecto oye ¿cuánto tiempo tardan en llegar los productos desde Santiago a Antofagasta? mira nosotros encontramos no sé cómo pero si yo pido el martes me llega el miércoles si pido otro día se demora tres días pero si yo pido el día martes antes de las dos de la tarde al día siguiente ya está acá ¿sabes por qué? ¿por qué? porque porque ese día salen a reparto bueno la cosa es que la única razón normalmente son por los vuelos son los vuelos a lo mejor no sé si hay vuelos todos los días Antofagasta o a lo mejor si hay un vuelo no sé pero como va en avión lo más probable es que el vuelo del día martes llega y el miércoles ya sale a reparto rápido pero qué bueno que ustedes encuentren esa parte porque todos tenemos que ver cuál es la forma que más nos acomoda en nuestra región si tú eres de región y pides por ejemplo los viernes a lo mejor te va a llegar el miércoles porque tienes ahí entre medio el sábado y domingo ¿me entiendes? a cada uno tiene que ir encontrando cuál es su mejor día para comenzar pero yo sí les quiero sugerir a todos los que están en sala que el primer día del mes comiencen de inmediato con un pedido lo más grande posible ojalá sus 2.500 puntos y si no no alcanzan 2.500 bueno partan con 2.000 o con 1.500 o con 1.000 pero partan con un grupo de productos para que con eso empiecen a trabajar porque si se dieron cuenta Janet Liz también Juan nos comentaba que ellos ya tienen productos para mostrar una entrega inmediata y eso acelera mucho la venta y tú puedes decir oye es que yo no tengo para invertir bueno por ahora no tienes pero en algún momento en tu carrera deberías ir pensando como empresario para tener stock y entrega rápida ¿ya? oye porque yo les preguntaba a ustedes que nos contaran cómo lo están haciendo porque vi sus fotos ahí en la feria pero además ustedes ya tienen experiencia en viajes ustedes fueron a Dubai ¿cierto? cuéntale un poquito a la gente cómo fue su experiencia en Dubai la experiencia allá fue espectacular o sea o el proceso de sí el proceso y la experiencia allá así como un resumen que le puedan compartir a la gente sobre todo a los nuevitos que están acá que aún no se han ganado ni un viaje bueno mira yo llevaba tres meses recién en la compañía cuando lanzaron el viaje y yo ya a los tres meses ya me había acostumbrado en comprar dos mil quinientos juntos entonces mi hermana llevaba un mes y yo le dije ella tenía dos mil y la calificación empezaba con dos quinientos creo yo le dije si haces quinientos vamos a Dubai le dije solamente le dije eso y ella lo cumplió y desde ahí en adelante yo tenía también esa presión como yo la invité pues yo no podía fallar entonces empecé a vender a vender a vender muchísimo porque como yo entré en pandemia pues las ventas eran puras redes sociales entonces yo tenía como tres Facebook muchísimas publicaciones todo el día rotando y también tomando mucho producto ya mucho producto durante el día y así pues iba vendiendo me llegaban muchos mensajes a veces no alcanzaba a responder todo pero lo primero que a mí me enseñaron fue tomar el producto y tener stock para venta o sea entrega inmediata porque también me pasó una vez que cuando entramos era pandemia y se demoraba un poco el llegar el producto la gente si no le daba de inmediato ya no querían entonces yo dije desde ese momento yo dije no yo tengo siempre que tener producto entonces eso o sea lo primero tomar producto y tener siempre stock porque la gente lo quiere ahora ya y también ganas dinero ahora ya y eso es genial yo me vendía 7 11 hasta 24 productos en el día y eso fue lo que le motivó a mi hermana porque yo llegaba a la casa y le decía mamá vendí 7 y ella decía bueno yo también quiero y ella empezó a trabajar conmigo y así y hacerle seguimiento a los clientes igual la persona que te compra yo siempre los anoto el día y más adelante le voy hablando y como los productos son buenísimos la gente te recomienda te recomienda te da por ejemplo te pasa tu contacto a sus familiares a sus amigos varios me han llamado y me han dicho mira mi amigo mi hermana lo tomó y me lo recomendó y así hemos tenido yo tengo clientes de cafecino de power de aloe desde hace dos años que todos los meses me compran que bueno que bueno que bueno que bueno tener un producto que funciona porque si no hay que buscar siempre gente nueva a la cual venderle algo y saber que algo que no funciona es como complicado venderlo así como como dice Matías acá en la en el chat teníamos que trabajar sin excusa porque incluso faltaban productos se agotaban muchas veces y había poco stop y había que vender lo que había disponible nada más entonces fue algo realmente maravilloso oye la experiencia en Dubái ¿cómo fue? y ahí desde desde el día o sea desde que llegamos a Santiago nosotros disfrutamos porque por ejemplo a mí lo que me sorprendió mucho fue que yo trabajé mucho tiempo o sea todo el año solo vía Zoom con la mayoría de ustedes de Santiago y cuando llegué allá como nos recibieron algunos nos recibieron en su casa o sea sin problemas sin sin desconfianza después nos llevaron al CEDIS la gente del CEDIS igual nos nos abrieron las puertas y fue espectacular yo lo disfruté desde el día que llegué a Santiago luego al aeropuerto donde nos encontraban todos luego allá en Álcer donde nos llegó la gente a Argentina yo súper sorprendida porque éramos nosotros los únicos que andábamos así como que sonriendo gritando y cosas así y para mí eso fue fantástico o sea yo nunca había visto tanta gente así como feliz de hecho yo por eso ingresé porque cuando yo vi la capacitación o sea la presentación todo el mundo ahí diciendo que ganaban dinero y que estaban felices yo dije wow yo también quiero estar así y bueno después cuando llegamos me emocionó mucho cuando siempre me decían que allá en el aeropuerto te iban a esperar con un cartelito y yo cuando llegué lo primero que busqué fue eso y de verdad estaba nos decía para aquí para acá para tal hotel para acá entonces wow después nos fuimos llegamos al hotel y no dormimos empezamos a recorrer porque el hotel era pero bueno el Atlantis y y eso había por ejemplo los del estad estaban por todos lados o sea no había manera de de perderte o de que te pasase algo porque en todo momento había acompañamiento y veía por todos lados gente con el producto con la polera y para mí fue fantástico después todos los tours nos subimos a todos los juegos nos fuimos a todos los tours o sea impresionante yo conocía mucha gente y nada yo lo pasé espectacular y me sentí muy especial también porque el trato de todos fue genial desde el estad los diamantes todos ahí sentadas y que alrededor este puro diamante para mí fue fantástico que bueno viste ahí tenemos un ejemplo de personas jóvenes que iniciaron relativamente poco tiempo ya se ganaron un viaje una experiencia maravillosa y continúan trabajando vendiendo reclutando y haciendo un trabajo todos los días y al final esto sucede porque uno se pone en acción no hay otra no hay un secreto aquí no hay una fórmula así como que algunos nomás tengan ponte en acción y las cosas van a ir dándose así que bueno les quiero agradecer amigas por compartir su testimonio y la verdad solamente para terminar quiero compartirles el video de Grecia ¿por qué razón? porque solo nos quedan tres días para completar dos mil puntos personales o con grupo como quieran dos mil puntos entre tú y todo tu equipo para calificar este viaje y si tú quieres asistir a este viaje ponte en contacto con tu patrocinador rápidamente dile qué tengo que hacer saca cuentas a ver en qué estás y nos enfocamos para estar ahí en Grecia y Turquía ¿ok? amigos con eso ya vamos dando término a esta capacitación vamos a dejar el video para que se motiven se reencanten se enfoquen y cualquier duda que tengas siempre siempre mantengan contacto con su patrocinador ahí les voy a dejar mi número de whatsapp en el chat si alguien necesita alguna foto alguna lámina de lo que de lo que acabamos de compartir y nos vemos mañana a las 8 de la noche con la mayor cantidad de invitados para ir incrementando el equipo ya que estén muy bien ahí los dejo en el video muy buenas noches y nos vemos mañana unete a esta odisea legendaria que iniciaremos en Atenas a bordo de un exclusivo crucero de lujo una auténtica ciudad flotante con restaurantes de alta cocina albercas jacuzzis casino gimnasio y diversión y comodidad garantizados así conquistaremos los mares las islas y las grandes ciudades de Grecia y Turquía en una experiencia sin precedentes siete noches y ocho días de aventuras extraordinarias al más puro estilo de los viajes con milay viaje internacional 2023 Grecia Turquía Turquía una épica experiencia a bordo de un increíble crucero no te lo puedes perder a bordo a bordo exisil Listo amigos, que estén muy bien Buenas noches, nos vemos en Grecia y Turquía Sigan en contacto con su patrocinador Nos vemos, chao, chao, chao Que estén muy bien, buenas noches